Hola a todos, ¿cómo están? Soy Felipe y hoy día les voy a enseñar cómo hacer una melodía de forma muy fácil, cómo componer una melodía prácticamente sin saber teoría musical. Porque es muy fácil, es tan sencillo que no se necesita saber teoría musical, a pesar de que nosotros de todas formas vamos a utilizar un par de conceptos teóricos. En esencia lo que vamos a trabajar es la escala de Do mayor. Lo más importante es que ustedes sean capaces de ejecutar la escala de Do mayor en su instrumento, sea cual sea, mientras puedan tocar una melodía, una guitarra, un violín, un saxofón, un piano, un ukelele, el instrumento, su voz, el instrumento que ustedes quieran que sean capaces de ejecutarlo. Yo se los voy a mostrar en el piano porque es el instrumento donde se puede entender más fácilmente de forma gráfica y de forma teórica. Y eso, si es que no saben cómo ejecutar la escala de Do mayor en su instrumento, busquen en YouTube, van a encontrar seguramente algo. Busquen cómo tocar escala de Do mayor, inserta tu instrumento aquí, y seguramente vais a encontrar algún profesor, alguien que sepa tocar la escala de tu instrumento, y que te la va a enseñar en un video corto, seguramente. Así que vamos a ir al piano, que lo tengo acá al lado, y como doy vuelta esto, voy a grabar otra toma. Ok, ya estamos en el piano, y como les dije, lo primero que vamos a hacer es ejecutar la escala de Do mayor. Tenemos que tenerla muy interiorizada, y con esta escala es lo más, más, más sencillo, porque es la escala que tenemos más interiorizada culturalmente. La han escuchado un millón de veces, es que tuvieron música en el colegio, seguramente la ejecutaron en algún instrumento, así que es muy, 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 muy fácil acostumbrarse a ella, entonarla fácilmente, y todo. Yo no soy pianista, así que me van a disculpar todo lo que haga mal en términos de dedaje, todo esto es simplemente para que puedan entender. Ok, como les dije, desde el piano es mucho más fácil entender gráficamente lo que ocurre con las notas, en este caso, la escala de Do mayor. Para tocar la escala de Do mayor en el piano, se van a ubicar aquí, en esta nota, que es la nota Do. Van a recordar Do, Re, Mi, que estas tres notas blancas son Do, Re, Mi. Y recordando eso, estas tres teclas blancas que están encerrando estas dos teclas negras, recordando eso, van a entender todo el resto de la estructura del piano. La escala de Do mayor se toca únicamente con las teclas blancas del piano. Entonces vamos a tocar, desde aquí, Do, Re, Mi, ¿sí? Memoricen eso, memorícenlo, memorícenlo, memorícenlo. Y en tu instrumento vas a ejecutar esto, Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do. ¿Sí? Eso es la escala de Do mayor, desde este Do hasta este Do. ¿Ven que acá se vuelve a repetir? Do, Re, Mi. Encerrando estas dos teclas negras. Memoricen esta estructura, ¿sí? Estas tres teclas blancas encerrando estas dos teclas negras, Do, Re, Mi, y estas cuatro otras teclas son Fa, Sol, La, Si, encerrando estas tres teclas negras. Y estas doce notas que parten desde acá hasta este Si son todas las notas con las que trabajamos en este lado del mundo. Y así como tenemos de Do acá, tenemos de Do a Do acá, y tenemos de Do a Do acá. Y así como tenemos de Do a Do acá, tenemos de Do a Do acá, y tenemos de Do a Do acá. Entonces para empezar, en tu instrumento, vas a ser capaz de tocar la escala de Do mayor hacia arriba y hacia abajo, ascendente, descendente. Aprende eso. Una vez que ya conoces la estructura, ya sabes qué tienes que digitar en tu instrumento para tocar, o ya eres capaz de cantarlo de forma afinada, de tocarlo en la guitarra, de tocarlo en el instrumento que tú manejes, es importante que puedas tocarlo bien. Una cosa es saber dónde tienes que presionar, y otra cosa muy distinta es que puedas hacer música con ello. Entonces, para tocar una melodía, lo que vamos a hacer es ser capaz de tocar música, musicalmente esta escala. Y para eso tenemos que tener seguridad, confianza, y para tener seguridad y confianza, tenemos que hacerlo lento. Tan lento que nos salga bien y nos sintamos seguros y cómodos con el instrumento. Entonces voy a tocar lento y voy a tomar confianza con el piano, que no es mi instrumento, así que ustedes van a poder apreciar muy fácilmente cómo voy tomando confianza con la poca velocidad con la que voy a trabajar. Lento que nos salga bien. Y una vez que te sientas seguro tocando a la velocidad que te acomode Y seas capaz de subir y bajar Vas a atrever A bajar más Donde tú quieras Comencemos a jugar Llega hasta donde tú quieras Lo importante es que recuerdas de dónde vienes Y sabes qué notas estás tocando Como pueden ver estoy subiendo y bajando de forma gradual Y soy capaz de bajar y subir Puedo repetir Y una vez que ya tengo confianza Voy a encontrar Un punto de reposo Tienes que escuchar muy bien Y tú mismo O misma Vas a identificar En qué nota te puedes detener En qué momento te puedes detener Vas a tocar con distintos ritmos Rápido Lento Y yo decido cuál es el reposo La gracia de una melodía es que comienza y termina Entonces yo voy a decidir mi punto de inicio Es mucho más fácil comenzar de Do Porque ya la conocemos Pero si partimos de otra nota está bien Y yo decido el fin Decides el principio Y decides el fin No tengas miedo a equivocarte Si te equivocas no te detengas La gracia de una melodía De crear una melodía La gracia de componer Es la creatividad Es que surja algo nuevo Y ese algo nuevo surge del juego Atrévete a jugar Y una vez que ya dominas la gradualidad de ir Subiendo y bajando Te vas a atrever a saltar O sea En vez de ir gradual Te vas a atrever a C Acá 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 No, no, no. 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 No, no. No, no, no. 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 No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no.